Hola, soy Sonia Fernández, ilustradora y dibujante de cómics y este año voy a estar en el Salón del Cómic de Tenerife y lo que pasa es que este año va a ser de manera virtual, es decir, podés entrar a través de la web, ver una interesantísima entrevista que me van a hacer y de paso pasaros por el Artist Halley y así podés comprar en mi tienda online. Un besito y nos vemos. Gracias.